¡Hoy es noche de brujas! ¡Comencemos! ¡Uno! ¡Rojo! ¡Es el caballo percherón! Y está en el vagón color rojo. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. ¡Caballo! ¡Rojo! ¡Correcto! ¡Dos! ¡Azul! ¡Es el pollitolito! Y está en el vagón color azul. Así es la granja, con sus pajaritos, conejos y conejos. ¡Muy bien amigos y amigas! ¡Hemos jugado y aprendido mucho juntos! ¡Habó poquito aluminio! ¡P cheerful taparás por Whatever!